¡Suscríbete al canal! ¡Gol! De Arsenal de Sarandí, apareció Carrera para empujarla, la perdió Funes Mori, le reclaman falta al árbitro. Muy bien, viene buscando la pelota Martínez, que bien le escapó al colombiano, está el empate, la tiene el Pitti Gran, enganche, ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Golazo, eh! Del Pitti Martínez, desbordó, enganchó, definió por entre las piernas del arquero Andrada, y rápidamente empata el partido River, ahora la cosa está 1-1. Atención que se viene Arsenal, viene buscando la Pérez, ahí está Damián Pérez, ese buen enganche de Damián Pérez, no se decide a pegarle, le dio ahora sí, ¡Gol! 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 Y Arsenal de Sarandí, un verdadero golazo, no se decidía a entrarle hasta que le pegó nomás, la pelota la clavó arriba en el ángulo, ¿izquierdo? Sí, más o menos. Contra dos, mirá cómo está Muñoz, va a picar Atención con Carrera, llega Burcio por el otro lado Solo, solo Burcio por este lado Va Carrera, que bien escapó Sigue Carrera, que bien Carrera ¡Gol! 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 ¡Dercenal! ¡Qué golazo, qué corrida, qué definición! De Ramiro Carrera Su segundo gol en este partido Ahora Resenal le gana River 3 a 1 Ojo con Muñoz Atención que viene Mora, viene Mora, viene Mora ¡Mora, Mora, Mora, Mora! ¡Gol! 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 Derriba en el uruguayo Mora, por arriba de Andrada River es así Le perdonó la vida a Arsenal Descuenta River, se pone a tiro del empate ahora Palo del arquero A ver, ahí va Mora Le dio Mora ¡Gol! ¡Gol! De River, Mora de tiro libre Palo del arquero Dijo la torre Sí Palo del arquero Lo empata Mora A los 42 de tiro libre ¡Gol! ¡Gol! Si